El Fondo de Estabilización Para que no suba el precio Bueno, veamos un poco el escenario en el que se desenvuelve la comercialización de gas Se declara una situación de emergencia en la comercialización Y esto pudiera llamar la atención Y de hecho a nivel mundial la noticia rebota Y se piensa que en el país estamos desabastecidos Que tenemos una serie de problemas en el GLP Lo cual no es enteramente cierto Digamos que la medida que se toma es una atribución constitucional del Presidente de la República De dar un decreto de urgencia con cargo al Congreso de la República Para poder prever en esta situación Que los precios del mercado no sufran ninguna variación Nosotros en el país tenemos precios que se fijan por oferta y demanda Pero en el caso del gas licuado de petróleo A raíz de la exportación y de la producción excedente que había de camisera En el año 2005 Ya no se siguen los precios de paridad de importación Entonces si en este momento tuviéramos que importar gas al país Como de hecho se está haciendo este mes Los precios que traigamos al mercado local van a ser mayores De los que se están comercializando internamente ¿Cuál es la diferencia más o menos en el precio? Si lo llevamos a lo que entiende la madre de casa Más o menos 6 soles por balón de 10 kilos ¿Que actualmente cuesta cuánto en el mercado? El promedio está por debajo de los 33 soles Entonces estaríamos hablando que un balón importado Si el 100% fuera importado Estaría costando 39 soles Esto no es una concertación ni un aviso de alza Es solamente un supuesto Si el 100% fuera importado Felizmente para nuestro país pues no es el 100% el que se va a importar ¿Cuánto es la demanda actualmente y cuánto es lo que se produce en el país? Digamos que el déficit es bastante pequeño en este momento O sea para el mes de abril se calcula que no llega ni al 1% La diferencia entre la producción y las ventas Lo que sucede es que ya es el momento Con la entrada de la temporada de invierno Para poder concretar una importación En las condiciones de precio que se tienen actualmente Si no se hubiera dado este decreto Era imposible para cualquier agente importar gas Cuando tendría que venderlo a un precio mucho más barato De que hay en el mercado local Y digamos independientemente del fondo Digamos si no entrara en funcionamiento Al importar el 1% ¿Los precios en el mercado se nivelan todos inmediatamente al internacional? ¿O sería como un promedio ponderado de la producción local más la internacional? La preocupación del gobierno ha sido precisamente hacer un ponderado Es decir, si en el primer mes de déficit no llegamos al 1% Se espera que en el último mes De acá 17 meses antes de que ingrese la ampliación de camisetas Estemos cerca del 13% de déficit Entonces el ponderado que ha hecho el Ministerio de Energía y Minas Es bastante holgado Se calcula en alrededor del 7% de déficit Entonces la solución que se ha tomado A través de este decreto Es no afectar toda la producción Sino que solamente impactaría en los precios El 7% que se importe sobre el total Y esto se reparte en los 18 meses Que dura la situación de déficit de producción ¿Cuándo comienza a producir? ¿Cuándo, digamos, culmina la ampliación de camisetas? ¿En qué mes del próximo año? El estimado que estamos tomando es agosto del año 2008 A partir de agosto del 2008 tenemos producción más bien En la situación inversa Estaríamos exportando gas al resto de los países del mundo Ahora, ¿eso quiere decir que el esquema planteado Asegura que en ningún caso haya incremento? ¿O cabe la posibilidad de que algún distribuidor o importador Pueda plantear algún incremento del precio del GLP? Sí, se ha comentado sobre algún efecto especulativo Que se podría dar a raíz de esta importación Lo cual está descartado O sea, la precaución que se ha tomado Es de que el impacto de los precios de esta importación No llegue a afectar al consumidor final Si todavía se puede afinar esta medida Con el Ministerio de Energía y Minas Por ejemplo, repartiendo un poco más en el tiempo El efecto de los mayores costos de importación Estaríamos incluso haciéndolo casi imperceptible El estimado del Ministerio con los precios actuales Es de un céntimo por kilo O sea, el productor en este caso Estaría cobrando un centavo más por kilo A las empresas embasadoras Ahora, eso es independiente De cualquier otra situación de mercado En el que se desarrolla la comercialización Oferta, demanda, incrementos de costos, etc. Pero por el factor producto importado Descartamos de que haya cualquier aumento Es una medida coordinada Que se ha llegado a una buena propuesta Creemos nosotros El monto que ha destinado el gobierno Para el fondo es de 8 millones de soles ¿Ese monto asegura la vigencia de los precios Debido a este factor hasta agosto del 2008? Bueno, acá hay varios factores Uno de ellos, así como el plazo Se señala que es hasta junio Y que esperamos que, como es lo acostumbrado Se prorrogue otro 6 más El monto también puede ser variable Depende de cuál es el comportamiento De los precios en el mercado internacional ¿Es hasta junio de este año ese monto? No está señalado claramente Pero el impacto total dependerá De cómo varían los precios internacionales Ahora, nosotros tenemos la suerte De que la tendencia de los precios En los periodos de mayor déficit Es estacionalmente a la baja En el mercado internacional O sea, los meses de mayo, junio, julio, agosto En el mercado internacional Hay una baja en los precios Entonces el impacto no creemos que sea Más allá de lo que el Ministerio ha estimado El Ministerio ha estimado cerca de 2 centavos Con un volumen bastante amplio de importaciones Nosotros creemos que la cifra está por ahí No va a pasar de los 4 centavos de sol por kilo O sea, eso quiere decir que a partir de julio Recién se verá si es que el gobierno requiere De tener más recursos para el tema del GLP en particular Sí, aunque en realidad, como ustedes saben Los recursos provienen de los mismos productores y envasadores O sea, acá lo que se ha hecho es Si bien es cierto, funciona como una especie de subsidio Pero son los mismos productores e importadores Los que contribuyen a este fondo Para la importación Lo que pasa es que repartido en los 17 meses Que dura la escasez Este efecto se diluye Es un porcentaje muy, muy bajo Con relación a la venta total Ahora, el gobierno ha señalado Que el fondo que sea Digamos, lo que se ha hecho es tomar El fondo de estabilización de combustibles Para poder financiar el GLP ¿Pero se está la espera de que se quiera un fondo Especialmente para el GLP? ¿O va a quedar siempre bajo ese mecanismo Que pertenece al fondo de estabilización de combustibles? No, tenemos dos fondos Uno es por el lado de la estabilización de precios El GLP desde los comienzos de este fondo Participaba también para estabilizar el precio del gas Posteriormente fue retirado del mecanismo Como ustedes saben Se compensaba solamente gasolinas Que los CN diésel En el caso del GLP no se da a esta situación Se ha vuelto a incorporar desde hace poco Y está funcionando el mecanismo de compensación Adicionalmente al mecanismo de fondo de compensación Está este sistema De poder paliar el incremento de los precios de importación Entonces un productor va a tener Por un lado que recibe la compensación por importación Recibiría la diferencia también por el fondo de estabilización de precios Y a la vez contribuye al fondo Para poder financiar las importaciones Ahora, se ha hablado o el ministerio ha señalado Que cabe la posibilidad de que las gasolinas Digamos de alto octanaje de 97-95 Salgan del fondo Ese tema se ha discutido Hay algún tipo de exposición de parte de los grifos ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto podría subir el precio de estas gasolinas Si se diera el caso? Bueno, el tema no está a mi alcance No toco el tema de los hidrocarburos líquidos Sin embargo, definitivamente el monto que existe Entiendo que en el mes de junio es revisado por el ministerio Se hacen los ajustes del caso El ministerio ha señalado que creo que las gasolinas No recibirían el íntegro de la compensación que se requiere Pero no es un tema de que el gas le quite recursos a la gasolina O como alguien ha señalado que por culpa del gas suban los precios de la gasolina Creo que son temas completamente independientes Pregunta final para terminar ¿Cómo va el crecimiento de los grifos de GLP? Con los cuales no ha habido problema Han sido con el tema del gas natural Pero ¿Cómo va la expansión en Lima y provincias? La expansión, como ustedes saben, es vertiginosa Al mes de febrero Tenemos reportados en el país 160 puntos de venta de GLP Tanto puntos de venta exclusiva de GLP Como son los gasocentros Como una serie de estaciones de servicio Que han incorporado el servicio de GLP también Hoy en día ninguna estación de servicio que tenga nivel Y que se proyecte a futuro Puede dejar de comercializar gas licuado de petróleo para vehículos En su punto de venta Esta es una realidad mundial Y que en nuestro país también se ha dado En términos muy muy sensibles Bien señor Rubén Muchas gracias por haber estado aquí explicándonos La situación del mercado del GLP Y qué pasará en los próximos días con los precios A ustedes, gracias Gracias Bien, eso fue todo por hoy Los espero mañana a 7.40 en el Portal Financiero Que pasen un buen día ¡Gracias!